Vengan, vengan a oír vuesas mercedes, que el día del libro transforma un estudio de la radio pública en escenario. Príncipes, nobles, cortesanos, alguaciles y campesinos, solteros recalcitrantes, cándidos enamorados, cornudos despechados. Perdónad por la osadía de llevar este decorado imaginario a un juego tan real y tan prolijo. Pero abandonaos al trabajo de vuestros oídos e imaginación, porque han de ser vuestros pensamientos los que desde ahora deben observar estos personajes y llevarlos aquí y allá, saltando sobre el tiempo, en el simple recipiente de una hora. Y para ello, admitidme como personaje de esta historia y como tal, os ruego vuestra paciencia para que escuchéis con atención y juzguéis con amabilidad nuestra obra. No suspiréis más, niñas. No suspiréis, que los hombres han sido siempre perjuros, un pie dentro del mar y otro en la orilla, y sin firmeza nunca ninguna cosa. No suspiréis, pues no, dejadles que se vayan. Sed felices y alegres, y exhalad vuestras penas en cantos de alegría. No cantéis más canciones, no cantéis más canciones, no cantéis más canciones, no cantéis tan tristes, melancólicas y lentas. La falsía del hombre fue la misma desde que la primavera dio sus primeras hojas. No suspiréis, pues no, dejadles que se vayan. Sed felices y alegres, y exhalad vuestras penas en cantos de alegría. William Shakespeare. Mucho ruido y pocas nueces. Mi señor, veo por esta carta que don Pedro de Aragón llega esta noche a Mesina. Por favor, ¿el señor Montanto ha regresado de la guerra o no? No conozco a nadie llamado así, señora. Se refiere mi prima al señor Benedicto de Padua. Oh, ha regresado, y tan jovial como siempre. Decidme, ¿a cuántos hombres ha dado muerte y se ha engullido en estas guerras? ¿A cuántos ha matado tan solo? Porque, a la verdad, yo he prometido comerme todo lo que matara. Ha prestado buenos servicios en estas guerras. Es un buen soldado, señora. Un buen soldado ante una dama, pero ¿qué es frente a un caballero? Señor, no toméis en mal sentido las palabras de mi sobrina. Hay una especie de guerra chistosa entre ella y el señor Benedicto. Jamás se encuentran sin que se entable entre ambos una escaramuza de ingeniosidades. ¿Y quién es ahora su compañero inseparable? Cada mes tiene uno nuevo que jurasera el hermano suyo. Las más veces se acompaña del muy noble Claudio. ¡Oh, Dios! Se pegará a él como una epidemia. Se ha contraído la enfermedad. Benedicto le costará por lo menos un millar de libras el verse curado. Nunca perderéis el juicio, sobrina. No, mientras no haga calor en enero. Don Pedro se acerca. Querido señor Leonato, salís al encuentro de vuestra incomodidad. La costumbre del mundo es evitar gastos y vos vais en busca de ellos. Jamás entró en mi casa la incomodidad en figura de vuestra gracia. Supongo que será esta vuestra hija. Muchas veces me lo dijo así su madre. No dudabais, señor, cuando se lo preguntasteis. No, señor Benedicto. No. Volved por otra, Benedicto. En verdad la hija no desmiente al padre. Sed felices, señora, que ya os parecéis a un padre tan honrado. Si el señor Leonato es su padre, no quisiera ella por toda mesina llevar su cabeza sobre sus hombros, por mucho que se le asemeje. Me asombra que sigáis hablando todavía, señor Benedicto. Nadie repara en vos. ¿Cómo? Mi querida señora Desdén. Pero aún vivís. Es posible que muera el Desdén cuando puede cebarse en tan buen pasto como el señor Benedicto. La propia galantería se trocaran, Desdén, si estuvierais vos en su presencia. Fuera entonces la galantería una renegada. Pero lo cierto es que todas las damas se prendan de mí. ¡Qué incalculable dicha para las mujeres! De otra manera se verían importunadas por un pretendiente enojoso. Prefiero oír a mi perro ladrar a un grajo que a un hombre jurar que me adora. Bien sois una extraordinaria diestradura de loros. Efectivamente. Más vale una vez con mi lengua que un animal con la vuestra. Así marchase mi caballo con la rapidez de vuestra lengua y mantuviese también el aliento. Y con esto he terminado. Siempre acabáis con un par de coces. Os conozco de antiguo. Permitidme que os dé la bienvenida, don Juan. Habiéndoos reconciliado con el príncipe vuestro hermano, os debo toda clase de atenciones. Os lo agradezco. No soy hombre de muchas palabras, pero os lo agradezco. ¿Place a vuestra gracia pasar el primero? Vuestra mano, Leonato. Pasaremos a la vez. Esperad, Benedicto. ¿Has reparado en la hija del señor Leonato? La verdad es que no he reparado en ella. Pero si eso sí que la he mirado, sí. A mis ojos es la más encantadora dama que vija más. Yo veo todavía sin anteojos y no advierto semejantes hechizos. Más espero que no queráis convertiros en marido, ¿no? No respondería de mí. Aunque hubiese jurado lo contrario si Ero consintiese en ser mi esposa. Pero es que no lograré nunca ver a un solterón de sesenta años. Caballeros, ¿qué secretos detiene aquí que no habéis acompañado a Leonato a su casa? Pues porque está enamorado de Ero, la hija menor de Leonato. Amén, si la amáis. Que la amo es lo que sé. Que es digna de ello me consta. Pues yo ni sé cómo se la puede amar. Ni me consta que sea digna de que se la ame. Vos siempre fuisteis un hereje obstinado en negar culto a la hermosura. Que me haya concebido una mujer es cosa que le agradezco. Que me haya criado también es cosa por la cual le doy mis más humildes gracias. Pero que cuelgue mi corneta de un cinturón invisible, con permiso de las mujeres, yo me mantendré soltero. Antes de morir he de veros palidecer de amor. Me veréis palidecer de cólera, de enfermedad o de hambre, señor. Pero de amor, no. Bien, apreciado señor Benedicto, entrad en casa de Leonato. Saludadle en mi nombre y decidle que no faltaré a la cena, ya que verdaderamente ha hecho grandes preparativos. Aún me siento capaz de desempeñar esa embajada. ¿Es que la amas, Claudio? Oh, señor. Si amáis a la hermosa Ero, cortejadla. Que yo hablaré con ella y con su padre. Y será vuestra. Tengo entendido que esta noche habrá un baile de máscaras. Yo representaré vuestro papel bajo cualquier disfraz y diré a la hermosa Ero que soy Claudio. Verteré mi corazón en su pecho y aprisionaré su oído con el brío y arrebato choque de mi relato amoroso. Pongámoslo en práctica inmediatamente. ¿Qué hay, hermano? Hermano, hermano, tengo que contaros extrañas nuevas que no pudierais ni soñar. El príncipe confesó a Claudio que amaba a mi sobrina, vuestra hija, que tenía el propósito de declarárselo esta noche durante un baile y que si la hallaba conforme estaba decidido a coger la ocasión por los cabellos y a poneros enseguida al corriente de las cosas. No tiene medida el asunto que nutre mi desazón. Me he revelado recientemente contra mi hermano, quien intenta demostrar ante todos que me acaba de reponer en su gracia. Preferiría ser gusano en un zarzal a convertirme en rosa por su gracia. Y cuadra más a mi temperamento ser desdeñado de todos que acomodar mi comportamiento a los demás para obtener el afecto de uno. ¿Qué hay de nuevo, Conrado? Vengo de allá adentro, de una gran cena. Vuestro hermano el príncipe está siendo festejado egregiamente por Leonato. Y os traigo noticias de un matrimonio en ciernes. ¿Servirá de plano para construir alguna desazón? ¿Quién es el insensato que se desposa voluntariamente con la inquietud? No, sino el brazo derecho de vuestro hermano. ¿Quién? ¿El gentilísimo Claudio? ¿Con quién? ¿En quién ha puesto los ojos? En Ero, la hija y heredera de Leonato. ¿Cómo lo sabéis? Vi llegar del brazo al príncipe y a Claudio, discurriendo en grave plática. Me oculté rápidamente detrás de un tapiz. Y desde allí les oí como acordaron que el príncipe cortejaría a Ero por su propia cuenta. Y que después, una vez conseguida, la cedería al conde Claudio. Venid, venid. Vamos allá. Esto puede servir de pasto a mi descontento. ¿Me prestaréis ayuda? Hasta la muerte, señor. Vamos a esa gran cena. Su mayor placer es el de verme caído. Si el cocinero compartiera mi intención. Vamos a tantear el terreno. ¿No ha estado aquí a cenar el conde Juan? No le he visto. ¡Qué cara de acrimonia tiene este caballero! Nunca ha podido verla sin experimentar acidez de estómago. Es de una disposición muy melancólica. El hombre perfecto sería aquel que se tuviera en el justo medio entre él y Benedicto. El uno es muy semejante a una estatua y no dice esta boca es mía. El otro se parece al hijo mayor de la señora de esta casa que chacharía incesantemente. A fe, sobrina, que no conseguirás nunca un esposo si tienes siempre la lengua tan maliciosa. Señor, yo no podría sufrir a un marido con toda la barba. Preferiría acostarme con un montón de lana. ¿Podéis poner los ojos en un marido sin barba? ¿Y qué haría con él? ¿Vestirle con mis faldas y que me sirviese de doncella? Quien tiene barba es más que un mancebo. El que carece de ella, menos que un hombre. Si es más que mancebo, es mucho hombre para mí. Si es menos que hombre, yo soy mucha mujer para él. Bueno, sobrina. Tío. Confío en que os dejaréis guiar por vuestro padre. Sí, a fe. El deber de mi prima es hacer una reverencia y decir como os guste, padre. Pero sobre todo, prima, que sea buen mozo. O de lo contrario, haz otra reverencia y di padre como a mí me guste. Vamos, sobrina. Espero veros un día provista de esposo. No será en tanto Dios no hagan los hombres de otra sustancia distinta a la Tierra. No, tío. No quiero a ninguno. Hija, acordaos de lo que os he dicho. Si el príncipe os solicita en ese sentido, ya sabéis la respuesta que habéis de darle. Prima culpa será de la música si no os es cortejada a su debido tiempo. Pero el primer galanteo es ardiente y rápido, como la giga escocesa y no menos fantástico. El cabasamiento es formal y grave, como el minué lleno de dignidad y antigüedad. Y luego viene el arrepentimiento con sus piernas vacilantes. Toma parte en la zarabanda cada vez más torpe y más pesado hasta que se aunde en la tumba. Sobrina, siempre miráis las cosas por el lado desfavorable. Tengo muy buena vista, tío. Soy capaz de distinguir una iglesia en pleno día. Aquí llegan las máscaras, hermano. Hagámosles lugar. Señora, ¿os dignaríais a dar una vuelta como vuestro amigo en este baile? Si marcháis despacio, miráis con dulzura y no decís nada, estoy dispuesta a pasear. Y especialmente si se trata de pasear lejos. Pues yo quisiera gustaros. No quisiera yo, por vuestro bien, pues estoy llena de malas cualidades. Ah, sí. Cítadme alguna. Rezo en altavoz. Tanto mejor para amaros. Venid. Uy, os conozco demasiado. Sois el señor Antonio. En una palabra, no lo soy. Os conozco en el modo de mover la cabeza. Para haceros franco, le remedo en eso. No, no podríais remedarle también si no fuerais él mismo. He aquí de arriba abajo su mano enjuta. Sois él mismo, sois él mismo. En una palabra, digo que no lo soy. Vamos, vamos, pensáis que no os conozco por la excelencia de vuestro ingenio. Puede, puede el mérito disimularse. Vamos, burlón, que sois él. La gracia se delata siempre. Y aquí termino. No puedo saber que nos ha contado eso. No, perdonadme. ¿Ni queréis decirme quién sois? No, por ahora. Con que soy desveñosa y extraigo mis mejores audezas de los cien cuentos alegres. Bah, eso os lo ha contado el señor Benedicto. ¿Quién es ese? Estoy segura de que le conocéis demasiado. No, 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 creedme. ¿Nunca os ha hecho reír? Os ruego que me digáis quién es. Pues bien, es el juglar del príncipe. Un bufón insípido. Su sola cualidad es triva en inventar calumnias inconcebibles. Nadie sino los libertinos se lo deleitan con él. Y lo que le recomienda ante estos no es su gracejo, sino su grosería. Pues divierte a los hombres a la par que los enoja. Y acaban por reírse de él y golpearle. Estoy segura de que se hallará en esta flota. Ojalá me abordará. Cuando conozca a ese caballero, le referiré lo que me habéis dicho. Trádenlo, hazlo. Sigamos a los que nos preceden. ¿No sois él, señor Venedicto? Sí, sí, sí. Habéis acertado. El mismo soy. Señor, sois el amigo íntimo de mi hermano. Sí. Está enamorado de Ero. Os ruego le hagáis desistir de ese enlace. Ella no es de una cuna igual a la suya. Podéis representar en ello el papel de un hombre honrado. ¿Y cómo sabéis que la ama? Le he oído jurarle amor. Yo también. Y juró que se casaría con ella esta misma noche. Venid. Vámonos al banquete. He contestado así al nombre de Venedicto. Mas he oído esas malas nuevas con los oídos de Claudio. Es cierto. El príncipe la corteja para sí. ¿El conde Claudio? Sí, sí. El mismo. Vamos. ¿Queréis seguirme? ¿A dónde? A tratar de vuestro asunto. El príncipe ha conquistado vuestra Ero. Ah, que sea feliz con ella. ¿Creéis al príncipe capaz de jugaros semejante partida? Os lo ruego. De verdad, dejadme. Pobre pollo herido. Ahora ir a rastras a tenderse sobre las cárices. La señora Beatriz se queja de vos. Al caballero que bailaba con ella le ha dicho que la injuriáis en demasía. Es ella quien me trata como si fuera un tarugo. Me ha dicho sin sospechar con quien hablaba que era el bufón del príncipe. Habla puñales. Y cada palabra suya es un golpe. Si fuera su aliento tan pestífero como sus términos, no habría modo de vivir a su lado. Infestaría hasta la estrella polar. Así que de veras, todo desasosiego, error y perturbación la sigue. Miradla. Aquí viene. ¿No queréis enviarme al fin del mundo? Os proporcionaría un pelo de la barba del gran Khan. Os desempeñaría cualquier embajada cerca de los pigmeos. Antes que cambiar tres palabras con esa orpía. No puedo tragar a esta señora lengua. Vamos, señora, vamos. Habéis perdido el corazón del señor Benedicto. Efectivamente, señor. Me lo prestó por algunos instantes y como interés le di un corazón doble por el suyo sencillo. Le tenéis abatido, señora. Le habéis abatido. No quisiera que hiciese otro tanto conmigo, señor. Me vería en peligro de ser madre de locos. Aquí os traigo al conde Claudio, a quien me mandasteis buscar. ¿Por qué estáis triste, conde? No, no estoy triste, señor. ¿Qué, entonces? ¿Enfermo? El conde no está triste. Ni enfermo, ni alegre, ni sano. Él es un conde de Sevilla como las naranjas. Y de ese mismo color, celoso. Creo que es cierta vuestra descripción, señora. Aunque puedo jurar que sí es así, su recelo es infundado. ¿Ves, Claudio? Sí. He hecho la corte aero en nombre tuyo y la he conseguido. Fija, por tanto, el día de la boda y que Dios os bendiga. Conde, tomad a mi hija y con ella mi fortuna. Su gracia ha concertado el matrimonio y todas las gracias digan amén. Hablad, conde, os toca el turno. Señora, soy tan vuestro como vos sois mía. Habla, prima, y si no puedes cierrarle la boca con un beso y que él no hable tampoco. Tienes un corazón alegre, señora. Sí, señor, y le estoy agradecida al pobre Orate por mantenerse a sotavento de los cuidados. Mi prima le dice al oído que le llevan el corazón. Y así es, prima. Dios mío, todo el mundo se casa aquí, menos yo, que me quedo a la luna de Valencia. Ya puedo sentarme en un rincón y gritar, ¡eh, venga, un marido! Afemía es una dama agradable y risueña. Sería excelente mujer para Benedicto. Dios, señor, si estuvieran casados solo una semana, se volverían locos de tanto hablar. ¿Cuándo pensáis ir a la iglesia, conde, Claudio? Mañana, señor. No antes del lunes, querido hijo, que será justamente dentro de una semana. Y aún así, tiempo harto brevísimo para tener todas las cosas conforme a mi deseo. Vamos, moveis la cabeza tan larga demora. Pero os garantizo, Claudio, que el tiempo no ha de hacerse nos pesado. Me propongo en el ínterin acometer uno de los trabajos de Hércules, que ha de consistir en hacer que el señor Benedicto y la señora Beatriz sostengan una montaña de afección mutua. Ardo por verlos casados, y no dudo que lo he de lograr. Si vosotros tres me suministráis, no más que la ayuda, tal y como yo os ordene. Señor, me tenéis a vuestro lado, aunque me cueste pasar diez noches en vela. Sí, y yo, señor. ¿Y vos también, gentilero? Señor, desempeñaré cualquier cometido adecuado para ayudar a mi prima al logro de un buen marido. Si logramos esto, Cupido ya no será arquero. ¿Y su gloria nos pertenecerá? Pues nos quedaremos por únicos dioses del amor. Venid conmigo y os explicaré mi plan. Pobre Claudio. ¿Será posible que yo también me transforme y vea de esa manera con estos ojos? No puedo asegurarlo. No puedo asegurarlo. Y pienso que no. No juraré que el amor no sea capaz de transformarme en ostra, pero sí puedo hacer voto de que, mientras no me convierta en ostra, no hará de mí un necio semejante. Una mujer es bella, pero yo no salgo de mis trece. Otra es discreta, pero yo no salgo de mis trece. Otra es virtuosa, y en mis trece me quedo. Mientras no se junten en una mujer todas las gracias, no entrará ninguna en gracia conmigo. Habrá de ser rica, eso sin duda. Discreta, o no la querré. Virtuosa, o jamás haré contrato con ella. Hermosa, o no la miraré nunca. Dulce, o procuraré no acercarme. Noble, o no me conquista. Aunque sea un ángel. Hoy va, el príncipe en mi sí amor, me esconderé entre los setos. ¿Qué? ¿Oiremos esa música? ¿Veis dónde se ha ocultado Benedicto? Vamos, Baltasar, entónanos de nuevo esa canción. ¡A fe mía una excelente canción! Y un mal cantor, señor. No, no, cantas bastante bien para un caso de apuro. Si un perro así ladrara, le ahorcarían. Venid acá, Leonato. ¿Qué me decíais hace un momento? ¿Que vuestra sobrina Beatriz está enamorada del señor Benedicto? Ah, sí. Jamás pude suponer que esa dama fuera capaz de amar a hombre ninguno. No, ni yo tampoco. Pero lo más extraño es que haya puesto sus ojos en Benedicto. Ya. A quien a juzgar por las apariencias siempre ha detestado. ¿Será posible? Bajo mi palabra, señor, que no sé qué pensar de ello, sino que él lo adora con pasión frenética. Sobrepasa todo lo imaginable. Quizá no haga sino fingir. A fe que no fuera extraño. ¡Oh, Dios, fingir! Jamás una pasión fingida anduvo tan cerca de una pasión real como la que ella descubre. Cebad, Cebad viene en el anzuelo. El pez va a pecar. ¿Me asombráis? Esto parece una burla. ¿Pero es ese anciano quien lo cuenta? ¿Ha declarado su pasión a Benedicto? No, no. Y jura que nunca, nunca lo hará. Ese es su tormento. Y a tales desvaríos llega que mi hija teme a veces que Beatriz atente contra sí misma. Sería conveniente que Benedicto lo supiera por otro conducto si ella no quiere confesárselo. Se trata de una dama encantadora y gentil de virtud inmaculada, al abrigo de toda sospecha. Por favor, contádselo a Benedicto y sepamos lo que dice. ¿Creéis que sería prudente? Yo quiero bien a Benedicto y me gustaría que modestamente se examinara a sí propio y viera hasta qué punto es indigno de dama tan perfecta. Vamos, señor. La comida estará ya a punto. Si con esto no está perdidamente enamorado, nunca confiaré en mis esperanzas. Tiendase la misma reza Beatriz y que se encargue de ello vuestra hija y su doncella. Enviemos a Beatriz a llamarle a la mesa. ¿Amarme a mí? Dicen que la dama es bella. Nada más cierto. Puede atestiguarlo. Y virtuosa. Efectivamente. No lo he de negar. Y discreta. Menos en amarme. Uy, que aquí llega Beatriz. Percibo síntomas de amor en ella. Benedicto. Contra mi voluntad me han enviado a llamaros a la mesa. Bella Beatriz. Os agradezco la molestia. No me he tomado más molestias para merecer ese agradecimiento de la que os cuesta la agradecérmela. Si la misión me hubiera sido molesta no habría venido. Veo que no tenéis apetito, señor. Pasadlo bien. Contra mi voluntad me ha enviado a llamaros a la mesa. Creo que esto encierra doble sentido. ¿Pero estáis seguras de que Benedicto ama tan ardorosamente a Beatriz? Así lo dicen el príncipe y mi prometido. ¿Y os han encargado de que la informéis de ello, señora? Me han rogado que se lo participe, pero yo les he contestado que si estiman a Benedicto le insten a que luche contra ese afecto y no se lo haga saber nunca Beatriz. Pero ¿por qué no es ese caballero merecedor de compartir un tálamo tan digno como aquel en que Beatriz pudiera nunca reposar? Bien sé que merece cuanto pueda otorgarse a un hombre. En sus ojos cabalga chispeante el desdén y la mofa que desprecian tanto cuanto contemplan y cotiza su propia discreción a precio tan alto que fuera de ella nada tiene valor. No puede amar. Es cierto. Yo pienso lo mismo. Decírselo, no obstante. A ver, a ver qué contesta. No, no, no. Antes iré a avisar a Benedicto y aconsejarle que combata su pasión. ¡Oh, no! ¡No ofendáis así a vuestra prima! No puede hallarse tan falta de buen criterio para rechazar a un caballero tan extraordinario como el señor Benedicto. Ha caído, os lo garantizo. La hemos cazado, señora. Si es así, se ama entonces por azar. A veces cupidus a flechas y a veces redes. Cómo me zumba en los oídos. ¿Será verdad? Y tú, Benedicto, sigue amando. Yo te corresponderé, domando mi corazón salvaje al amor de tu mano. Si me amas, mi ternura te incitará a unir nuestros amores en un sagrado lazo. Pues los demás reconocen que lo mereces. Y yo lo creo. No solo por lo que dicen. Es cosa hecha. El conde Claudio se casará con la hija de Leonardo. Sí, mi señor. Pero yo puedo impedirlo. ¿Cómo impedir su matrimonio? Creo que os dije hace un año que gozo del favor de Margarita, la doncella de Ero. Lo recuerdo, sí. Puedo citarla a cualquier hora de la noche para que se asome a la ventana de su señora. ¿Y cómo puede eso, deshacer ese enlace? El veneno os toca servirlo a vos. Mi señor y hermano, Dios os guarde. Buenas tardes, hermano. Quisiera hablar con vos, si disponís de tiempo. ¿A solas? Si os place. Sin embargo, el conde Claudio puede escuchar. Pues lo que he de deciros le concierne. ¿De qué se trata? ¿Piensa casarse mañana, vuestra señoría? Ya sabéis que sí. No sé si se casará o no, cuando sepa lo que yo sé. Si hubiese algún impedimento, suplico que lo manifestéis. Vengo aquí a deciros y abreviaré por menores, pues ella hace bastante tiempo que anda en lenguas de todos. Que la dama es desleal. ¿Quién? ¿Hero? La misma. Hero, la hija de Leonato. Vuestra hero, la hero de todo el mundo. ¿Desleal? Si no os atrevéis a dar crédito a lo que veáis, no confeséis que lo habéis visto. Si queréis seguirme, os mostraré lo suficiente. Y cuando veáis y oigáis más, obrazo en consecuencia. Esta es vuestra consigna. Comprenderéis a todos los vagabundos y mandaréis a todo el mundo que se tenga en nombre del príncipe. Ah, ¿y si hay quien no se quiere tener? Bien, entonces no os ocupéis de él, sino dejadle partir e inmediatamente llamad a los demás de la ronda y agradeced a Dios el haberos desembarazado de un bellaco. Y no armaréis ruido en las calles, pues ronda que chacharea y habla es cosa tolerable y que no se puede sufrir. Más bien habremos de dormir que charlar. Sabemos lo que concierne a una ronda. Vaya, solamente debéis tener cuidado con que no roben los chuzos. Si os encontráis con un ladrón, podéis sospechar, por razón de vuestro cargo, que no es una persona honrada. Si nos consta que es un ladrón, no le echaremos mano. Vos, Alguacil, representáis al mismo príncipe en persona. Si tropezáis con él, de noche podéis detenerle. No por la virgen, yo creo que no puedo. Apuesto cinco chelines contra uno, con cualquiera que conozca los estatutos, a que puedes detenerle. Vaya, maeses. Buenas noches. Si ocurre algo grave, llamadme. Esta noche he cortejado a Margarita, la doncella de la señora Ero, llamándola a Ero. El príncipe, Claudio y mi amo, apostados, colocados y advertidos por mi amo don Juan, presenciaron desde lejos en el jardín esta cita amorosa. En nombre del príncipe, daos preso. Avisad al señor Alguacil Mayor, hemos descubierto aquí la más peligrosa obra de libertinaje que se ha cometido jamás en el Estado. Señores, señores. Ya daréis noticias de esto, os lo aseguro. Pero, señores. Ni una palabra, os intimidamos a que os dejéis obedecer y no sigáis. Señora, venís aquí a casaros con este conde. Vengo. Si alguno de vosotros sabe de algún impedimento íntimo, que lo declare por el bien de vuestras almas. ¿Sabéis de alguno, Ero? De ninguno, mi señor. ¿Sabéis de alguno, conde? Su respuesta será no. Leonato, recobrad a vuestra hija. No tiene de honrada más que su apariencia. Mirad, se sonroja como una virgen. Todos cuanto la contempláis. ¿No juraríais que es una virgen por su apariencia? Pues no lo es. Conoce el calor de un lecho lujurioso. Y si enrojece no es de pudor, sino de vergüenza. ¿Qué queréis decir, señor? Que no me caso. Que no junto mi alma a la de una aprobada libertina. Mi querido señor. Solo le dirigí expresiones de candor sincero y de un respetuoso amor. ¿Y no hice yo lo mismo con vos? Me parecíais Diana en su esfera, tan casta como el capullo antes de florecer. Pero sois más desenfrenada en vuestros deseos que Venus. ¿Está mi señor en su juicio que desvaría de ese modo? Querido príncipe, ¿por qué no habláis? ¿Qué voy a hablar? Yo, mi hermano y este pobre conde, la hemos visto y oído a esa hora de la noche última hablar con un rufián en la ventana de su aposento. El cual, como bellaco al fin, sin pizca de decoro, nos confesó las viles entrevistas que habían tenido mil veces en secreto. Paciente, no hay aquí un puñal para matarme. Venid, partamos. Semejantes revelaciones le han hecho perder el sentido. Oh, destino, no levantes tu pesada mano. Bueno, la muerte es el mejor velo que puede desearse para cubrir su oprobio. Me apenaba el tener una hija tan solo. ¿Por qué te tuve? ¿Por qué has sido siempre tan grata a mis ojos? Por mi alma. Han calumniado a mi prima. ¡Dejadla! ¡Dejadla que muera! Sobrina, ¿quién? ¿Quién es el hombre con el cual se os acusa? Lo sabrán quienes me acusan. Yo no lo conozco. Los príncipes sufren alguna extraña equivocación. Si su buena fe ha sido sorprendida, habrá que achacar el fraude a Juan el Bastardo, cuyo ingenio se ocupa en fraguar vilezas. Si mancharon su honor con la calumnia, el más altivo de ellos tendrá que sentirlo. Calmaos, calmaos y escuchad mi consejo en esta ocasión. Los príncipes han dejado aquí a vuestra hija por muerta. Ocultadla algún tiempo secretamente y haced correr la voz de que, en efecto, ha sucumbido. Tengo la convicción de que vuestra bella prima ha sido calumniada. ¿Cuán agradecida estaría con el hombre que la rehabilitase? ¿Hay algún medio de daros esa prueba de amistad? Nada quiero en este mundo sino a vos. Con la misma facilidad podría decir yo que nada quiero tanto como a vos, pero no me creáis. Y sin embargo, no miento. Nada confieso ni niego nada. Estoy desolada por mi prima. Por mi espada, Beatriz, que me amas. No juréis por ella y tragáosla. Juraré por ella que me amáis. Y se la haré tragar a quien diga que no os amo. Pues entonces Dios me perdone. ¡Qué ofensa, amada Beatriz! Me habéis interrumpido a punto. Iba a protestar a mi vez que os amo. ¡Hacedlo! ¡Hacedlo de todo corazón! Os amo tan de corazón que no me queda parte alguna para protestar. Después de este beso, ordenadme que haga algo por vos. Matad a Claudio. Ni por el mundo entero. Me matáis con negármelo. ¡Adiós! ¡Deteneos, querida Beatriz! Me he ido aunque esté aquí. No hay amor en vos. No, por favor, dejadme. ¡Beatriz! ¿A fe? Que quiero irme. Quedemos antes como amigos. ¿Tenéis menos miedo de ser mi amigo que de combatir con mi enemigo? ¿Es Claudio tu enemigo? ¿No está probado que es el más vil de los miserables por haber calumniado, despreciado y deshonrado a mi prima? Si yo fuera hombre, comería su corazón en medio de la plaza. ¡Beatriz! ¡Escuchadme, Beatriz! ¡Ya habló en su ventana con un hombre vaya calumnia! ¡Pero Beatriz! ¡La dulce Ero! ¡Difamada, calumniada, perdida! No puedo ser hombre a pesar de mi deseo y por lo tanto moriré de pena como mujer. Por esta mano que te adoro. Empliarla por mi amor en otra cosa que en jurar por ella. ¿Creeis realmente que el conde ha calumniado a Ero? ¡Sí! Tan cierto como tengo pensamiento ya no. ¡Basta! Me comprometo a desafiarle. Id a consolar a vuestra prima. Yo diré que ha muerto. Sois un villano. No lo digo en broma. Os lo haré bueno donde, como y cuando gustéis. Habéis matado a una dama sin pan. Y su muerte os costará cara. Adiós muchacho. Sabes dónde encontrarme. ¿Milceza? Vamos con vos, señor. Si la justicia no logra domaros, que no vuelvan a pesar más razones en su balanza. No, como ya habéis sido un hipócrita blasfemo, habrá que poneros a buen recaudo. Oficiales, ¿qué delito ha cometido este hombre? Pardía, señor. Ha esparcido rumores falsos. Además, ha dicho mentiras. Segundo es un calumniador. Y sexto, ha desmentido a una dama. Tercero, han verificado cosas injustas. Y para concluir, es un bellaco embustero. Primero, te pregunto qué ha hecho. Tercero, te interrogo cuál es su delito. Sexto y último, por qué está preso. Y para concluir, ¿qué cargos le imputáis? Eso, eso, eso. Bien razonado y por su propio orden. ¿A quién habéis ofendido para venir, atado, antes de vuestro interrogatorio? Amado príncipe, lo que vuestra discreción no supuso descubrir, estos imbéciles groseros lo han sacado a la luz. Y me oyeron confesar cómo se os condujo al jardín. Y me visteis cortejar a Margarita en traje de héroe. Vamos, conducido al querellante. A estas horas, nuestro escribano habrá reformado del asunto al señor Leonato. Y vosotros, maeses, no os olvidéis especificar en tiempo y lugar oportunos cómo ha dicho el querellante en el interrogatorio que soy un asno. ¿Quién es el miserable? Miradme. Eres tú el esclavo que mató con su lengua a mi inocente hija. Sí, yo tan solo. Hay aquí un par de hombres honrados, el tercero yo, que han mediado en ello. No sé cómo implorar vuestra indulgencia. Elegid vos mismo vuestra venganza. Sin embargo, no pequé sino por equivocación. Ni yo tampoco, por mi alma. No podréis devolverme a mi hija viva. Es imposible. Pero mañana por la mañana, venid a mi casa. Y puesto que no habéis podido ser mi yerno, seréis mi sobrino. Mi hermano tiene una hija. Efigie Cáside, mi hija difunta y única heredera de los dos. Y así, fenecerá mi venganza. Noble señor, vuestra bondad me arranca lágrimas. Acepto vuestra oferta. Además, señor, aunque no consta por escrito, el querellante y ofensor aquí presente, el ofensor me ha llamado asno. Sí. Os ruego que lo recordéis al imponerle su castigo. Gracias por tu cautela y honrado celo. Vuestra señoría habla como un mancebo agradecido y respetuoso. Y ruego a Dios por vos. Toma, toma. Por tus molestias. Dios proteja la fundación. Vete. Te descargo de tu preso y te doy las gracias. Dejo un trúan insigne con vuestra señoría y suplico a vuestra señoría se corrija, por ejemplo, de otros. Dios restaure vuestra salud. Os otorgo humildemente licencia para partir. Y si es de desear un feliz encuentro, que lo prohíba Dios. Vamos, vecino. Señores, hasta mañana por la mañana. Adiós. Adiós, señores. Os esperamos mañana. No faltaremos. Esta noche rendiré a Ero el tributo de mis lágrimas. A menudo te invoco como musa y tanto participas en mis versos. Que las plumas ajenas ya me imitan. E inspirándose en ti, escriben poemas. Si yo pudiera escribir así. Lo he intentado. Y no encuentro ta rima para dama, que rama. Rima inocente. Para tierno, que cuerno. Rima dura. Para susurro, que burro. Rima estúpida. No. Es evidente que no he nacido bajo el influjo de un astro poético. Ni puedo cortejar con frases deslumbrantes. Querida Beatriz. Venid cuando os llamo. Sí, señor. Y partiré cuando ordenéis. Quédate aquí hasta entonces. Entonces, ya está dicho. Adiós, pues, ahora. Y sin embargo, antes de irme, permitid que me marche con lo que me hizo venir. Esto es saber lo que ha ocurrido entre vos y Claudio. Solo palabras agrias. Y ahora, permitidme que te bese. Palabras agrias no son más que viento agrio. Y viento agrio es solo aliento agrio. Y el aliento agrio es desagrazable. Por consiguiente, me marcho sin que me beséis. Pero debo deciros que Claudio ha aceptado mi reto y me responderá pronto. O publicaré su cobardía. Y ahora te suplico que me digas, ¿por cuál de mis malas prendas os enamorasteis de mí? Por todas a la vez. Pues forman un conjunto tan malicioso que no admiten la mezcla de cosas buenas. ¿Y por cuál de mis buenas prendas sufristeis primero de amor por mí? Sufro de amor, en efecto. Porque os amo contra mi voluntad. A pesar de vuestro corazón, supongo. ¡Ay! Pobre corazón. Si le llenáis de pesar por mi amor, haré otro tanto por amor vuestro. Pues nunca amaré lo que mi amigo odie. Vos y yo somos discretos para arrollarnos en paz. Y ahora decidme, ¿cómo está vuestra prima? Muy mal. ¿Y vos? Muy mal también. Señora, es menester que vengáis junto a vuestro tío. Ya dentro en la casa hay un estrépito enorme. Está probado. Está probado que mi señora Héroe ha sido falsamente acusada. Han sufrido un gran engaño el príncipe y Claudio y don Juan. El autor de todo se ha dado a la fuga. Decidme, iréis inmediatamente. ¿Queréis venir a oír estas nuevas, señor? Quiero vivir en vuestro corazón. Morir en vuestro seno. Y ser enterrado en vuestros ojos. Y además, ir con vos a ver a vuestro tío. Llevada a la muerte por lenguas calumniadoras, fue la Héroe que aquí yace. La muerte, la muerte, en recompensa de sus agravios, le otorga fama inmortal. Así la vida que murió por la infamia. Y ven la muerte con fama gloriosa. ¿No os dije que era inocente? No son también el príncipe y Claudio, que la acusaron víctimas de un error. Pero Margarita tiene su parte de responsabilidad en ello. Aunque las cosas ocurrieran contra su voluntad, como se infiere verdaderamente del curso de su interrogatorio. Me alegro de que todo acabe bien. Hija mía, y vosotras todas, señoritas, retiraos. Y cuando envíe a buscaros, venid con cubiertas. Vamos, 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 vamos. Ya conocéis vuestro papel, hermano. Haréis de padre de la hija de vuestro hermano. Y la entregaréis a Claudio. Monje, creo que voy a tener que molestaros. ¿Para qué, señor? Para salvarme o para perderme. Una de las dos cosas. Señor Leonato, la verdad es, señor, que vuestra sobrina me mira con buenos ojos. Lo cual nos debéis a mí, a Claudio y al príncipe. Vuestra respuesta, señor, es enigmática. Pero en cuanto a mi deseo es que vuestro buen deseo esté conforme con el nuestro, para ser unidos en estado de honroso matrimonio. Muy buenos días a esta noble reunión. Buenos días, príncipe. Buenos días, Claudio. Buenos días. Os esperábamos. ¿Estáis dispuestos a casaros hoy con la hija de mi hermano? Sí, me atengo a mi promesa. Llamadla, hermano. El fraile espera. ¿Cuál es la dama con la que he de casarme? Él aquí. Ante este santo fraile soy vuestro esposo si me aceptáis. Y ahora, permitidme. Voy a descubrir vuestro velo. ¡Pero! ¿La que murió? Ha estado muerta, señor, mientras vivió su infamia. ¿Cómo es posible? Y cuando vivía era vuestra otra mujer. Y cuando me amabais, eras mi otro marido. Una héroe murió ultrajada. Pero yo vivo, y tan seguro como vivo, soy doncella. Yo desvaneceré este asombro después de los sagrados ritos. Os hablaré extensamente de la muerte de Ero. En tanto, téngase el portento por trivial y vamos sin demora a la capilla. Poco a poco, hermano. ¿Cuál es Beatriz? Yo respondo a ese nombre. ¿Qué deseáis? ¿Vos no me amáis? Claro que no. No más de lo razonable. Vaya. ¿No me amáis vos? No. No más de lo razonable. Vaya. ¿Entonces vos no me amáis? No. Vamos, sobrina. Seguro que amáis al caballero. Y yo estoy seguro de que él la ama. Pues he aquí un papel escrito de su mano, un soneto cojo, de su propia y singular invención, dedicado a Beatriz. Y he aquí otro escrito de mano de mi prima, caído de su bolsillo, que contiene su afecto por Benedicto. ¡Un milagro! Vamos, te tendré. Pero por esta luz, que os tomo por lástima. No rechazo, pero por este día radiante. Y por salvaros la vida, pues me han dicho que os estabais consumiendo. ¡Silencio! Y voy a cerraros la boca. Señor, vuestro hermano Juan ha sido detenido en su fuga y se le trae a Mesina con gente armada. No penséis en él hasta mañana, señor. Yo os sugiriré para él un duro castigo. ¿Cómo os va, Benedicto? El hombre casado. Os diré cómo, príncipe. Ni un colegio de burlones me haría cambiar. ¿Pensáis que me importan una sátira o un epigrama? No, estoy decidido a casarme. No me importa nada lo que diga el mundo entero. Y será en vano oír lo que antes dije contra ello, pues el hombre es un ser voluble. Y con esto, pues está todo dicho. Mucho ruido y pocas nueces. De William Shakespeare. Sonido, Pepa Calzada y Mónica López. Música, push button. Beatriz, sobrina de Leonato, gobernador de Mesina, Sandra Urdín. Mensajero y guardia, Jorge Barroso. Leonato, César Gil. Ero, hija de Leonato, Rocío Gómez. Don Pedro, príncipe de Aragón, Beatriz Torío. Benedicto, joven noble de Padua, Gregorio Parra. Don Juan, hermano bastardo del príncipe, Julio Valverde. Claudio, joven noble de Florencia, Santiago Bustamante. Antonio, hermano de Leonato, Federico Volpini. Conrado, amigo de Don Juan, Juan Suárez. Margarita, doncella de Ero, Isabel Ruiz Lara. Úrsula, doncella de Ero, María José Parejo. Baltasar, criado de Don Pedro, Olivia Rodríguez. Dogberry, alguacil, Julio Ruiz. Fraile franciscano, Juan Pablo Silvestre. Realización, Isabel Ruiz Lara. Adaptación y dirección, Gregorio Parra. Música, en la vida de San Juan,